En el segundo día de la Jornada de Protección Civil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se realizó un simulacro de rescate de personas que quedaron atrapadas por el derrumbe de una vivienda, misma que se realizó con perros entrenados, que utilizó personal de Protección Civil Municipal y Estatal, bomberos y de la Cruz Roja Mexicana. Esto es con motivo de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, ya que hace 27 años se vivió uno de los más lamentables hechos, como fue el terremoto en la Ciudad de México. La jornada la organizamos en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, que se festeja el 19 de septiembre. En el simulacro encabezado por personal de auxilio, de inmediato acudieron al rescate de las personas que quedaron atrapadas, por lo que se pudo encontrarlas y ponerlas a salvo. En esta ocasión se utilizaron perros de raza labrador, quienes olfatearon a las personas en riesgo. Posterior al evento se entregaron reconocimientos al personal que participó en este simulacro y este jueves se realizará de cómo reaccionar ante una balacera o cualquier otro incidente por los hechos delictivos que se han suscitado en San Luis Potosí, dentro de los protocolos de seguridad que se han emprendido. Hacer entrega formal de un tríptico que se diseñó exclusivamente para la universidad en el afán de reflejar los pasos que debemos seguir ante una balacera. Les decía, a todos los niveles de nuestros edificios, de nuestros institutos y de toda la comunidad universitaria. Planoinformativo.com, Emila Monreal.